Precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, Jimmy Jairala, aseguró ser blanco de una campaña sucia en su contra. Jairala dijo que en los últimos tres meses han recibido cerca de 30 mil ataques en redes sociales, de los cuales el 4% corresponde a personas reales y el 96% a los denominados trolls. La polémica entre el precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, Jimmy Jairala, y el alcalde Jaime Nebot se generó días atrás mediante comunicados y tweets en redes sociales y este jueves haciendo un pronunciamiento público, Jairala dijo ya basta. Hoy vengo a denunciar en voz alta lo que muchas personas comentan en voz baja. Soy el blanco de una desinable campaña sucia, orquestada por aquellos que han empezado a experimentar el temor a la derrota. Y que han cruzado la raya de lo ético y tolerable. En los últimos tres meses hemos recibido 29 mil 465 ataques en redes, de los cuales apenas el 4% corresponde a personas reales y el 96% es de perfiles llamados trolls. Acusó a su contendora social cristiana, Cintia Viteri, de guardar silencio y copiar sus propuestas de campaña. El silencio de la candidata Cintia es elocuente y calla socarronamente mientras otros hacen el trabajo sucio para allanarle el camino de cero propuestas. No vamos a hacer, no sé cómo, de tantos rumores que nos llegan todos los días. Lo que sí vamos a hacer es una auditoría seria, técnica, de todos los contratos firmados recientemente, de las deudas contraídas, del destino de los fondos de la ATM, de las multas, de las fundaciones y sus presupuestos. En este espacio también se refirió al pacto político con Alianza País y Democracia Sí, indicando que está sólido y que se analiza cómo irá la papeleta electoral. Hemos propuesto que en la papeleta salgamos con el número uno, pero la alianza no tambalea como bien algún medio, ni mucho menos. La alianza está consolidada, solo que en Guayaquil se puede presentar una situación especial. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.